La Fundación Ipace va a crear un centro especial de empleo, así lo ha anunciado esta mañana Ramón Rebollo, aprovechando la presentación de la tercera gala benéfica Kibers Gang, organizada por BNI Madrid Este Guadalajara, a beneficio de la Fundación Ipace y patrocinada por Mercedes BIM Mobility Centro, que este año tendrá lugar en Guadalajara el próximo día 30 en el Casino Club de Campo. Hoy os puedo anticipar también una novedad que Ipace lleva trabajando desde hace tiempo y que se va a crear lo que se llama Ipace Emplea, un centro especial de empleo. Quiere decirse que este centro, además de dar cabida a personas con discapacidad para distintas actividades como limpieza, y luego el servicio a empresas que vamos a seguir dando, pero a través de este centro especial de empleo, incluso con enclaves laborales de que vamos a poder seleccionar a esa persona con discapacidad. El presidente de la Fundación recordó que llevaban tiempo, casi un año, pensando en esta iniciativa. No hay peor cosa que tener un hijo con parálisis cerebral que haya cumplido ya, por ejemplo, os voy a poner el caso de mi hija, 24 años, y que no tenga un motivo por el que levantarse por la mañana. ¿Y qué hace después? ¿En qué empieza a pensar esa persona? ¿En qué empieza a darle vueltas a la cabeza? Pues esa persona, irremediablemente, hay que buscarle algo que hacer, hay que buscarle un trabajo, una remuneración, que ellos se sientan capaces de hacer lo que son verdaderamente capaces de hacer, porque lo son. Que preparar a los pacientes para un futuro y una salida profesional. Ese Centro Especial de Empleo se va a dedicar a preparar a esa persona para que pueda trabajar en una empresa, en lo que la preparemos y en lo que él va a ser capaz y muy capaz de realizarlo. Yo creo que va a ser una labor importantísima, pues, de aliviar ese sufrimiento que muchos padres o familias, como mi mujer y yo, pues tenemos en el sentido de que a esos chivales también su vida continúa. Rebollo destacó que las familias aportan el 45% del presupuesto de la fundación y que el resto hay que buscarlo de otras fuentes, como esta gala que organiza BNI y patrocina Movilite Centro. Las familias de Nipace aportamos a Nipace, digamos que el 45% del presupuesto que necesita para funcionar Nipace. El otro 55% lo tenemos que buscar en ayudas a entidades financieras, en concursos, como el que hay ahora mismo en marcha con la Fundación Romper Barreras o con la Fundación Inocente, con eventos, ese vermú solidario que tanto también nos proporciona, con muchísimas cosas, como por ejemplo lo que hoy BNI, y os agradezco nuevamente de corazón, ha organizado junto con Mercedes-Benz Mobility Centro. Yo animo a todo Guadalajara porque no creáis que esto es una cosa de BNI y de Mobility Centro. A esa cena puede acudir cualquier persona de Guadalajara. Alfonso Guijarro, director del área de BNI Madrid, dice este Guadalajara incidió en que puede acudir cualquiera a la gala. Que se recaude va a llegar a la Fundación Nipace, de hecho ya lo estamos haciendo, que a esta gala a la que, como digo, todo lo que se genere va a ir a la Fundación Nipace, pueden ir empresarios, pero pueden ir, es una gala, es una fiesta, pueden ir cualquier tipo de personas. Una actividad solidaria de la que se mostró orgulloso Miguel Armijo, director ejecutivo de BNI Madrid-Est de Guadalajara. Lo orgullosísimo que estamos en BNI, en concreto la zona que representamos, que como decía Alfonso, es todo lo que es el Correo de Lenares, desde Madrid-Est, toda la zona este hasta Guadalajara. Y estamos muy orgullosos, como digo, de poder usar nuestra parte de responsabilidad social corporativa a una fundación como Nipace. La previsión que tenemos es que superemos los 200 asistentes, ya de hecho, a todavía 15 días vista, estamos ya en más de 100 inscritos. Normalmente nuestras galas, que como sabéis esta es la tercera, superan los 200 asistentes. Nuestra previsión es que, y esto todavía no se sabe porque depende un poco del número final, pero es que la aportación a la fundación supere los 6.000 euros.